Yo pillo el micro como si fuese un balón Son 90 minutos de pasión dentro del blog Con toda mi afición en la grada esperando un gol Una vida dedicada es lo que te hace campeón Lo distingo la Neptuno de Cibeles Lo que sí distingo es un partido en vivo de verlo en la tele ¿Cómo quieres que me pierda una final? Se lo flipo viendo vídeos del golazo de volea de Zidane Joca bonito al primer toque como el Barça Si tienes calidad en cualquier sitio hay una cancha Defiendo a tu rival para que no haya una revancha Como Diego Forrante la puedo colar en plancha Balón de oro para el constante No para el que hace más si te encuentro sino impresionante Marcarlo cogiendo carrerilla con efecto Te lanzo libre directo dentro a lo Roberto Carlos La paciencia en Guardiola, la prepotencia en Mourinho El gol que le marcó en su casa al Chessy Ronaldinho Los cambios de ritmo para centrar en la banda Con Johan Cruyff líder de la selección de Holanda Controlo, la piso y mira a quien puedo pasar No existe fuera de juego si la toco a la frontal Pinto a los contrarios en caro pa' tirar La pongo pegada al palo como Eric Cantona Dime los que bajan cada tarde a entrenar Si no se puede ganar tendremos que pelear Tú dime los que bajan cada tarde para jugar No pararán de sudar, no pararán de luchar Me da que se va a levantar el estadio Recordando el día de su centenario El canterano que se marcha pero marca un nombre Los malos y buenos momentos de Fernando Torres Es el deporte rey Aquí no oléis la pelota ni aunque jugue 16 Veis la puerta vacía y tenéis las de perder ¿Qué queréis? Y nos lanza el asfalto a Chilaber ¿Tú qué me vas a decir? Si llevo el 10 en la espalda como un mesutofil En el Madrid muchos sueñan con la décima Con la milésima Aparte del dinero haría el Betis más Messi está con Neymar jugando al extremo Dejándose la snike en el terreno El número uno Que no juega en equipo es uno menos Si no hay centro del campo pa' que quieres delanteros Un hat-trick no me cuenta más Que un penalti de Ramos bien tirada a los palenca Te la meto desde casa como becan Comentan con calza a mis pies la sota al 90 La Champions, la UEFA, la Liga, la Copa El Chanda, la Cam y las medias, las botas El campo, la grada, la peña que arropa El frío, el calor, la victoria y derrota Dime los que bajan cada tarde a entrenar Si no se puede ganar tendremos que pelear Tú dime los que bajan cada tarde para jugar No pararán de sudar, no pararán de luchar Oh, 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 oh